¿Qué músculos se usan en la sentadilla? Y esto no es nada fácil porque va a depender qué tipo de sentadilla estés haciendo. Así que vamos a partir de la idea de que estamos trabajando con una sentadilla básica como estamos viendo en la foto, por ejemplo una sentadilla goblet, en la que vemos que la principal presencia van a ser el recto femoral, el basto interno, el basto externo, o sea todos los del grupo cuadricep y todos los del grupo isquiosural como grandes estabilizadores y el glúteo mayor y el glúteo medio también. También como estabilizador y el glúteo mayor como un gran frenador y movilizador. Como te dije la relación de los músculos va a cambiar según la dominancia de cadera y la rodilla. ¿Qué significa esto? Si yo armo mi sentadilla con menos flexión de rodilla y más flexión de cadera o si yo armo mi sentadilla con mucha flexión de rodilla y poca flexión de cadera. Si esto va a estar condicionado al tipo de sentadilla que estés haciendo o cómo esté distribuida la carga sobre tu cuerpo. Otros que no pueden faltar va a ser el core, no hay escapatoria, vas a tener un buen core para sostener esto y el grupo espinal según la versión que estés haciendo. Si estás más inclinado o si estás menos inclinado. En la cadera como estamos viendo acá que estamos marcando como si hubiera una gran presencia de cadera en esta sentadilla. Que está con una flexión bastante pronunciada. Vamos a tener a todo el grupo glúteo obviamente porque en mayor o menor medida van a ser responsables de la extensión y de ese frenado de la flexión profunda y de la estabilización hacia los laterales. El grupo isquiosural y nuevamente no te olvides del aductor mayor. Ese gran amigo que es medio aductor pero que también es como si fuera del grupo isquiosural porque se encuentra, tiene fibras bastante posteriores. Y en la rodilla que estamos marcando bien una sentadilla con mucha presencia en la rodilla como estamos viendo en el dibujo vamos a tener la presencia fundamental del grupo cuadrizal. Acá te dejo este video en el que explico específicamente la diferencia entre tres sentadillas. Entre una sentadilla más inclinada, una sentadilla medio inclinada y una sentadilla bien incorporada. Y vas a ver que se pueden hacer los tres tipos de sentadillas sin ningún tipo de problema pero que cada uno cumple una función diferente y va a trabajar un grupo muscular en mayor o menor medida diferente.